Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Aviario Hanimal Hoy como podéis ver estamos aquí con la parejita de pingüinos que ya sabéis que había empezado la apuesta ya Pues tenemos una buena noticia y una mala ¿Cuál es la buena? Pues os la va a contar Manolito Manolito, ver, ¿cuál es la buena? Cuéntalo, va, cuéntalo Pues que tienen tres huevos, vale, vamos a verlos Pero, bueno, han estado incubando, ahora no están porque cuando entro yo Enseguida se asustan y salen, bueno Pues yo el viernes que estuve aquí tenían A ver, casi me estoy complicando ahí un poco la vida Tenían un huevo que os lo enseñé El día, bueno, jueves, que fue cuando os lo enseñé Vamos a dejarlo por aquí Luego viernes no puso y yo hasta el lunes por la noche ya no vine Cuando vine pues estaban incubando y tenían estos tres huevos Ha pasado una semana, que fue la semana que había puente y todo esto Y esta semana cuando he venido, el lunes vine Les hice la ovoscopia Cuando llevaban ya una semana incubándose Y pues nos llevamos un chasco Y es que los tres están claros Así que amigos, vamos a quitarles el nido Y ya está, vamos a dejarles unos días sin nido Y al lunes que viene les volveré a poner nido Y hoy es miércoles Pues los voy a dejar hasta el lunes sin nido Y el nudo es en venir El lunes en venir ya les pondré nido otra vez Y nada, volver a empezar Pero ya tenemos una apuesta fastidiada Porque esto sí que se cuenta como apuesta Porque los diamantes mandarines Suelen poner esta cantidad de huevos Tres, está bien Y... Y han estado incubándolos Bien incubados Mientras, ahora, cuando yo me acercaba a la puerta O tocaba a la puerta, salían del nido Pero bueno, son cosas de diamante mandarín Que son asustadizos Y... Por lo menos estos son aún más asustadizos Porque es la primera vez que crían conmigo Están en un sitio nuevo Entonces, pues Es normal que se asusten Y bueno Eso es todo Lo que os quería comentar por aquí A ver si veis que no tienen agua Y estos que se los voy a poner ahora, vale Tranquilo que ahora toca la revisión de ellos Y ahora se los pondré Luego os voy a tirarlos Limpiaré el nido un poquito Porque hacen unas cagadas muy grandes La hembra caga en el nido Bueno, caga alrededor del nido Como podéis ver por aquí No, no es que sale y caga afuera Es que no llega a salir Caga desde dentro Eso no me gusta Porque ensucia todo esto Pero bueno Iremos limpiándoselo Y ya está Yo tenía esperanza De que a las cuatro parejas De esta saliera adelante Por lo menos la primera puesta Pero ya vemos que no Así que nada Mañana os diré Cómo están Bueno, mañana no Mentira Este fin de semana os diré Cómo están las otras parejas Que de momento No sé nada Si han puesto esta semana Ahora llamaré a mi familiar A ver si sabe algo Y si no Pues el viernes en llegar Ya lo miraré yo Y nada más amigos Y ahora vamos a ponerles Un poquito de Bueno, voy a tirar los tres huevos O me los voy a dejar ahí Porque quiero abrirlos A ver A ver Por aquí A ver Quitamos el comedero Que este es un poquito Adaptado para esto A ver ahí Saldo A ver No sé que ha salido Y que no Pero bueno Tenemos por aquí El comedero Vamos a acercar El cubito hacia aquí Que este es el cubito De la roña No, de la roña De toda la comida Que no se comen Y vamos a ir soplando Que esto para limpiar El comedero Muy fácil Vais moviendo así Y vais soplando Y recordaos también De cerrar los ojos Eso siempre Importantísimo Y ahora A ver Voy a colocarlo por aquí Para cogerlo De otra manera Me limpio yo Y vale Vamos a coger Los comederos Y a ponerles comida Ahora no estáis viendo nada A ver si entiendo flash Ahora Esto es el mueble Donde tengo guardado todo Y a ver Voy a ponerles Una poquita comida El viernes Antes de irme Les pondré Una poquita más Ahora lo descampamos Así un poquito Y ya estaría Perfecto Para colocárselo Apagamos el flash Y vamos por fuera Que esto es ahora En realidad No sé si lo veis Pero ya el medio No tiene para Poner comedero De estos Pero yo se los abrí Le corté El tirante De un lado Si lo veis Y se lo pude Colocar Y ahora No sé si estáis Viendo algo Pero Necesito las dos manos Y ya está Ya estaría por aquí A ver Se ha quedado Mucho por un lado Y poco por el otro Ahí Vale Y agua Ahora les pondré Mira amigos Vamos a darle una pipa Por aquí A nuestro amigo Manolito Y a despedir Al vídeo A ver ¿Quieres comer? Mira vamos a abrirle Que se la damos en la mano A ver si enfoca Ya va él A comerse Y su pipa Y bueno amigos Con Manolito Así Vamos a ir despidiendo Y nada Deciros que Gracias Por el apoyo Que estáis dando Últimamente al canal Estáis dando un apoyo Bastante grande Y nada Seguid así Dándole like Comentando Si tenéis alguna duda Alguna sugerencia Que Yo os la contestaré Con muchas ganas Vamos a darle otra pipa Que esta se la ha terminado ya Mira Mira Baja Muy bien Y nada amigos Suscribíos Para ver si podemos Llegar a la meta De 2000 likes Hay 2000 suscriptores Antes de final de año Es muy difícil Pero O 1500 A los 1500 Vamos a intentar llegar Quedan Dos meses y medio Vamos a intentarlo Y ya está Así que Muchas gracias a todos amigos Dadle like Suscribíos Comentad Y hasta la próxima Chicos Chao Chao Y adiós Adiós Hola Me voy Chao 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 Chao